Música 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 ¿Estás en el momento? ¿Estás en el momento? Ok, Asya. ¿Dónde voy a ir al momento? ¿Dónde voy a ir? Ok, bye. Bye. ¿Dónde voy a ir a la vez? ¿Dónde voy a ir? No hay chance. ¿Dónde voy a ir al momento? No, no, no. ¡Ajá, no, un día! ¡Ajá! Ajá, no, un día, un día, un día. ¡Ajá, no, un día! ¡Ajá! ¡Ajá, no! ¡Ajá! ¡Ajá, no! ¡Ajá, no! ¡Vita, ¿qué esas? ¡Ajá! Cuando me quedé en el gasto y me quedé en laенного. Yo le voy a dejar. Lo siento, no seule nada. Ni si, ¿estas? Me voy. Me, si me llamas como esta, también no me case. Estamos realizando eso. ¿Por qué? ¿Nos vamos a ver aquí? Ahí, algunos trabajos en el mundo, ¿por qué? Mi trabajo aquí está parte de una compañía de un mundo. ¿Joba? ¿Estás aquí? Ah, ¿de dónde? ¿Dónde está? Estás en la ciudad, ¿verdad? ¿De dónde? ¿De dónde? No, ¿a dónde? ¿De dónde? ¿De dónde está? Estás acá en la ciudad. ¿De dónde está? ¿De dónde está en la ciudad? En este caso, en este caso, la vida de una buena vida, ¿verdad? ¿Quién te comentaba? No, se funcionaba. Time to get to the doctor. You can post a professor in the hospital. ¿Thaarvada? ¿No? ¿Thaarvada? 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 Ok, 1 min. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo? 98484 98484 78442 Ok. La primera persona ¿Pueden hacer un mensaje? ¿Pueden hacer un mensaje? ¿Pueden hacer un mensaje? ¡Suscríbete!